Frente a esta queja que con anterioridad se venía destilando en los medios por parte de los legisladores de la oposición, pues el presidente del Senado, Eduardo Estrella, expresó que el gobierno a través de partidas extraordinarias e iniciativas al margen de la pieza apoya diversos sectores e instituciones que requieren la colaboración o acompañamiento del Estado. Hay diferentes vías en las cuales el presidente va en apoyo. Hay regiones que hay inversiones que son por alianza pública-privada, como pedernales y puntos de desarrollo. Y de inversiones privadas, como Manzanillo, que no se reflejan directamente en un presupuesto, pero es una promoción del Estado y una política clara hacia el desarrollo del progreso.